¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Ocho con veintiún minutos. Ocho con veintiún minutos este día miércoles diecinueve. Miércoles diecinueve de agosto ya estamos transmitiendo en vivo a través de la página Estrellas del RIN. Hoy tenemos una gran invitada. Con nosotros vamos a tener a la hija de el líder de la escuela de Chilpancingo de la unión de luchadores de la zona centro. Hoy vamos a tener a Diva Virtual desde la ciudad, desde el Estado de México, perdón. Ustedes disculpen, desde el Estado de México vamos a tener este en vivo y en directo con ella. Muy buenas noches. Por cierto, déjenme dar un agradecimiento a mi amigo Bizarro que hoy se mochó, hoy se puso muy bello y me regaló esta bonita máscara. Muchas gracias Bizarro. Una más para la colección. Muchísimas gracias. Y vamos a tenerle una sorpresa, vamos a tenerle la rifa de una playera. Más adelante se lo voy a decir, se las voy a decir. Y pues bueno, vamos a tener hoy con nosotros Viva Virtual, ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras en esta pandemia? Pues la verdad muy bien, muy bien, muy bien, porque gracias a Dios tengo mis papás, no se han enfermado, conozco mucha gente que también, gracias a Dios, ha salido adelante, y es, pues estamos bien, estamos bien. Sí, algo, algo que es muy importante es cuidarnos, es tomar las medidas de precaución, tomar las medidas de higiene, las medidas sanitarias, ya saben, si salen a la calle, por favor, utilicen cubrebocas, si van a un lugar donde exista una concentración, porque sabemos que tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir a a buscar lo que es la comida, si van al mercado, por ejemplo, y hay mucha gente, traten de darle por donde no hay mucha gente, traten de no tener interacción con la gente de cerca, sobre todo, lo más importante, si traen cubrebocas, si no traen cubrebocas ellos, por favor, háganse a un lado, si ellos no se quieren, no se cuidan, aléjense, es mejor nosotros cuidarnos, a a a ocasionar nosotros mismos por un descuido, o por un exceso de confianza que vayamos a tener una una enfermedad como lo como es esta esta maldita, este maldito virus que vino a ponernos en pausa, y nos está dando una gran lección de vida, lo cual es muy bueno si lo vemos desde cierto punto de vista. Cuéntanos, ¿Cómo se vive allá en el Estado de México? ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo cómo te cómo te va a ti en en esa ciudad? Pues bueno, para empezar, para todos los eventos, todos los eventos cancelados, cancelados, y pues también, este, nos quedamos todos los que estamos aquí en la Ciudad de México, este, nos quedamos sin eventos, sin eventos, y lo comprendimos porque sabemos que realmente, este, pues es una medida de seguridad para todos, tanto para nosotros como para toda la gente, entonces, este, yo creo que sí debemos de cuidarnos, cuidamos filiares que son adultos, y también este, que están en la situación vulnerable, entonces, como tú dices, hay que salir con cucabocas, hay que lavarnos las manos, matar que él no irá así, no irá así, donde haya mucha gente, más que nada, por bien de nuestras familias, de nuestras familias. Sí, exacto, ante todo, la precaución, ya hemos vivido cinco meses en esta situación de emergencia, hemos librado hasta ahorita, hemos librado la, la, este, el contagio, yo creo que podemos, podemos, quizá podemos, y vamos a salir adelante si nos cuidamos, todo es cuestión de la disciplina y de acordarse que estamos viviendo una etapa diferente, una etapa nueva, una etapa que nunca había pasado, que vino a romper con toda la tradición, que es un saludo, que es un abrazo, que es platicar, es que es, imagínate, ya no vamos a poderle soplar a las velitas de los pasteles, ¿por qué? Por, por muchísima precaución, o sea, el pastel, si partes un pastel, ya no se sopla, o sea, ya no, eso es algo que jamás en la vida había pasado. Sí, o sea, ya no, ya no se debe de hacer eso por, por cuestión de seguridad, y pues bueno, vamos a pasar al tema que nos trae esta noche. Hoy vamos a platicar de tus inicios en la lucha libre, sabemos, o bueno, mucha de la gente que nos está viendo, que nos está haciendo el favor de sintonizarnos, no sabe de dónde viene Viva Virtual. Cuéntanos, cuéntanos cómo fue tu infancia, cómo fue vivir en la casa del diablo rojo, del gran líder. Pues bueno, sí fue una experiencia bonita, no sé, yo a mi papá, que iba a los eventos de lucha libre, yo lo veía como un héroe, o sea, vamos a los eventos de lucha libre, y yo veía cómo los niños se acercaban a darle la mano, lo querían tocar, para mí todo eso era muy bonito. Yo crecí en ese ambiente, mi papá ya era luchador desde antes que yo era, entonces crecí en todo esto, yo quise ser luchadora desde que estaba, desde que era una niña, desde que tengo un hijo de razón, y recuerdo que era muy bonito ver cómo entraban, ponían la máscara y entraban al entrador, y al terminar el evento de lucha libre, la gente se esperaba para poder verlos, para poder tener un autógrafo, todo eso. La verdad es que yo siempre tuve esto en la mente, o sea, nunca se me olvida a veces que acompañamos a mi papá, porque de hecho, desde que estábamos chicos, íbamos con él a todos los eventos, mi mamá, mis hermanas, mi hermano, yo, entonces siempre íbamos, eran los domingos ya era como de ir a los eventos de lucha libre con él, acompañándolo. Acompañándolo. Una época muy bonita. Muy bonita. Pues, sí, era, era también, pues, algo complicado también se hizo en el diablo, porque en la escuela cuando sabían, pues, a veces hasta les querían acercar, porque le tenían miedo a mi papá. Sí, tu papá imponía por el hecho del personaje, imagínate, el diablo, y luego tener una personalidad especial, muy fuerte, una persona que te habla muy tiene un tono especial de hablar así, entre golpeado y no, pero es por su, ahora sí que es una parte de su personaje y una parte de su personalidad, y pues, a cual más se le cuadraba, es más, se le sigue cuadrando al diablo rojo, porque el diablo rojo impone. Hasta a mí me sigue dando miedo todavía, todavía. Sí, mira, y precisamente. Hablar con eso es fácil. Fácil, fácil. Mira, precisamente, aquí lo tenemos ya conectado, dice, buenas noches, Manuel, y qué bueno que sigues con tu bonito programa, y muchos saludos a mi hija. Muchos saludos, papi, sabe que lo amo, que lo extraño mucho. Mucho. No he podido verlo por lo de la pandemia, no he podido ir a Chilpan, yo ya tengo más de medio año, ya los extraño muchísimo. Pero tenemos una gran ventaja hoy en día, las redes sociales, la tecnología, las videollamadas, como la que estamos haciendo, aplicando la seguridad de la sana distancia. Yo creo que no estás tan lejos de casa, porque con esos métodos que tenemos ahora, puedes hacer una videollamada y platicar con él, y lo más importante, que sale gratis, que ya no es como las llamadas de larga distancia que te costaban el dineral, ¿no? Cierto, cierto. De hecho, sí, hemos tenido videollamadas con toda mi familia, todas las sobrinas, mis hermanos, mi mamá, y hemos compartido así los pasteles, por ejemplo, el cumpleaños de mi sobrino, el cumpleaños de quien nos toque, lo hemos compartido de esta manera en estos momentos. Exacto, ante todo, hay que cuidar a la familia, hay que cuidar a los padres, que son los adultos de casa, y hay que tener esa prudencia, hay que tener esa conciencia de que en un viaje, por ejemplo, tú trasladarte a la ciudad de Chilpancingo, puede ser riesgoso para ti, y sobre todo para ellos, que son, digamos que serían los más vulnerables por la edad, hay que cuidarlos y hay que hay que apapacharlos y decirles siempre que uno está con ellos, a pesar de la distancia, yo creo que es importante que tú tengas contacto con ellos, porque a pesar de que tú ya eres una persona adulta, a pesar de que sigues siendo seguramente la princesa de tu padre. Bueno, pues yo espero que sí, porque somos varias, pero yo espero que sí, yo sé que sí, yo sé que sí, yo sé que sí. Sí, 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 o sea, el diablo tiene, por lo menos, por lo menos. Sí, 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 el diablo tiene su corazón grande y en ese corazón caben todas, pero. Cabemos todos. Exacto, cabemos, cabe mucha gente porque es una persona que es de mucho corazón y pues bueno, déjame pasar con más saludos de la gente, de la gente que nos está viendo. Ok, ok. Black Strider dice luchador, hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Es mi amigo. Jesús Desiderio dice, saludos Manuel Molina y a tu amiga, la invitada Diva Virtual. Saludos Jesús. Cachito Hernández, Diva Virtual, saludos. Saludos a todos. Qué bueno que se conectan. Cainec MX dice, saludos desde Ciudad de México, grupo de luchadores VIP. Ah, Cainec tiene un grupo, una página que se llama Luchadores VIP. La otra vez vi que hizo una una foto en la portada, donde también me incluyó. Últimas gracias a Cainec. Saludos. Nuevamente, Black, Black, Stider, Black Stider, saludos al señor Diablo Rojo. Le manda saludos a tu papá, claro. Carlos Quiroz, ¿cuántos años de luchadora y cuántas veces has expuesto tu máscara? Es una pregunta que hace un aficionado. Sí, de hecho, llevo ocho años de luchadora. Mi máscara la he expuesto como cinco veces. Todas han sido en luchas en faula. Entonces, hasta ahorita no he tenido un mano a mano, pero espero tenerlo muy pronto. En heroínas va a haber mucho material de dónde sacar un buen mano a mano y, ¿por qué no? Jugarme la máscara. Ahorita vamos a platicar acerca del reality show donde entraste. Desafortunadamente, creo que está en pausa por la pandemia. No sé si me equivoco. Sí, sí, de hecho, ahorita no tenemos eventos. Los eventos no se van a empezar hasta que nos den luz. Hemos tenido transmisión que son pequeñas dinámicas que tenemos. Ahorita estamos para sacar a la capitana. Entonces, hemos tenido entrevistas, hemos tenido transmisiones con las del equipo amarillo, que es el que está en esto. Y por ahorita es todo lo que hemos podido trabajar. Eventos no habrá hasta que haya luz. Sí, sí, sí. Ante todo, la seguridad para ustedes y para todos los con los que viven, claro. Efraín Carvajal Añorbe dice, saludos, Manny. Saludos a Viva. Excelente luchadora y compañera. Por cierto, bonita máscara. Ah, es que esta máscara me hace mis máscaras. Tengo, bueno, hay otras dos personas, Cassandra y también, bueno, era Lofi, pero en esta máscara me la hizo. Él solito se quiere echar flores, Efraín. La verdad sabemos que es un excelente luchador y es un excelente mascarero, como le conocemos nosotros en el ambiente de la lucha. Podríamos decir que es un sastre, pero es es un sastre de que diseña máscara. Incluso esta playera también la hizo él. Mira, qué bonita. ¿A poco? Sí, también hace playeras. El chiste es no quedarse sentado y trabajar. Y uno de esos talentos que tiene Efraín, pues es eso. Yo creo que Guerrero tiene mucho talento, tal cuanto a muchas cosas. Por ejemplo, están ellos que hacen máscaras. Este, hay otro muchacho que también que hace como figuras de porcelá. No sé si es de, se llama Milton Gilbar. Entonces, yo siento que Guerrero tiene mucho talento en varias cosas, no nada más en este tipo de cosas, que son las máscaras, que es una, la verdad, a mí me encanta. Entonces, este, hay talento de todo. Sí, acuérdate que tenemos esa, esos genes de artista, desde las cajitas de Olinalá, desde la plata de Taxco, las artesanías que se hacen, los, los este, los tejidos a mano que hay para acá, para la Costa Chica. Sí, sí. O sea, en Guerrero, como dices tú, hay talento, nada más es cuestión de que descubran ellos su talento y pues que se pongan a trabajar para que produzcan y lógicamente que se den a conocer, como en este caso Efraín y otros más que hacen máscaras aquí en Acapulco y en otras partes de la, de la, del estado de Guerrero, también hay muy buenos mascareros y bueno, en este caso, tu mascarero, el que hizo esa máscara que traes puesta, que es muy bonita, la hizo Efraín Carvajal, que es ahora ya tercero. Sí, muchas gracias porque siempre me han gustado todas las que él hace. No, pues qué bueno, qué bueno. Jaime Garza, Jaime Galarza, perdón, pensé, pensé que decía Garza. Saludos desde Charlotte. Saludos, Jaime, es un conocido que, que conocimos en Estados Unidos cuando estuve viviendo allá, viví en Morseville, Narcarolina, entonces, sé que es un conocido de allá, en Estados Unidos. Qué bien, qué bien. Saludos para él. Abraham Ramos, dice, saludos amiga diva virtual, extraño ir a Chilpancingo. Saludos Abraham, Abraham era un muchacho que siempre nos llevaba en los viajes, las veces que llegamos a ir a luchar a Chilpancingo con otros compañeros de la Ciudad de México, él fue el que siempre nos llevaba. Saludos también Abraham. No, imagínate, si hablamos de cosas de la artistiada, en Guerrero tenemos una de las comidas más ricas, que tenemos el pozole, que tenemos el fiambre, que tenemos los mariscos acá en la costa, el pescado a la talla, y un sinfín de comida, el relleno de aquí de Acapulco, que es de la costa grande, y un sinfín de platillos que es, cada vez que alguien visita a Guerrero, que visita nuestro estado, se va enamorado de su rica comida, de su rica gente, de su, de la humildad que tiene la gente, y de lo, de lo hospitalario que somos nosotros los guerrerenses, porque siempre tenemos las puertas abiertas para los amigos que vienen de otras partes de la república. De hecho, sí, las veces que yo, que yo he llegado a ir con compañeros luchadores, ellos, este, siempre me han dicho que se han sentido muy bien recibidos, la gente es muy cálida, como dura, y los han recibido de la mejor manera, entonces, ellos siempre que han ido, han tenido una gran experiencia visitando Chilpancingos, Chilpancingos. Sí, 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 o sea, somos hospitalarios, somos de gran corazón, y, y bueno, ¿qué más quieren los visitantes, no, de otros estados? Tenemos, tenemos un lugar privilegiado, por ejemplo, en el caso donde yo vivo Acapulco, tenemos el paraíso de aquí, de, en cuestión de playas, en cuestión de, 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 de paisajes, de lugares históricos como la quebrada, la verdad, nuestro estado es muy bello, es muy rico, y tenemos también, sobre todo, muy buenos luchadores. Cierto. ¿Sabías que fui, que soy nacida en Acapulco? Ah, no, no sabía eso, fíjate, así que naciste tú acá. Yo nací, sí, yo nací en Acapulco, pero he vivido toda mi vida en Chilpancingos, entonces, la mayoría de las veces que me preguntan que de dónde soy, no es que menosprecie Acapulco, yo siempre luce de Chilpancingos, ¿sabes por qué? Porque las veces que he comentado que soy nacida en Acapulco, me empiezan a preguntar de playas, de colonias, de lugares, y yo no conozco nada, casi, o sea, como no viví ahí, se me hace muy difícil contestarles, entonces prefiero decir que a veces soy de Chilpancingos, porque en Chilpancingos sí me conozco todas las tradiciones y todo, porque crecí allí en Chilpancingos, pero soy 100% el de repente. Oye, sobre todo el paseo del pendón, ¿no? Toda la fiesta, todo lo que se vive en Chilpancingos, la verdad, es un lugar donde en ese día se centra toda la comunidad de la montaña y todos los pueblos, todos los barrios, y hacen una fiesta impresionante que muchos de tus amigos luchadores quizás no conozcan, quizás no conocen esa tradición, esa fiesta que se celebra, el porrazo del tigre, esos, de ahí viene nuestro escudo, nuestro escudo del estado de guerrero, el rey jaguar, de ahí viene nuestro escudo, de ahí viene el guerrero, y de ahí es la tradición precisamente del porrazo, donde se enfrentan en los diferentes barrios, se enfrentan y ponen un representante, un guerrero, y donde se enfrentan a puro fregadazo, hasta que uno de ellos sale victorioso, y ese es el rey por todo un año de esa tradición, ¿no? De esa fiesta. Sí, sí, pues todo ese tipo de cosas yo lo he vivido, pero de de Acapulco, de verdad, no, no conozco todas las playas, y a veces me llegan a preguntar, y puedo parecer a lo mejor como que, no sé, ignorante, pero no conozco todo Acapulco, entonces se me hace muy difícil, y a veces por eso siempre digo que soy Chilpancingo. Sí, 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 pero bueno, hoy ya sabemos que eres paisana, que existe acá en Chilpancingo, y pues bueno, de todos modos, eres parte de nuestro estado, eres nuestra paisana, porque eres del estado, y ahora estás haciendo tu campaña en Ciudad de México, en el Estado de México, pues bueno, déjame seguir con los saludos para que la gente se siente incluida en esta interacción de la... Ok, ok. Roberto Hernández, saludos a tu invitada, la diva, y un abrazo para ti, Manuel, gracias, muchas gracias por sintonizarnos. Saludos, saludos. Cainé, dice, te quedó muy bien, Efraín. La máscara, me imagino. Sí, la máscara, la máscara. Alto impacto lucha libre oaxaqueña, saludos desde Oaxaca. Gracias, muchos saludos para ustedes. Ah, muchas gracias por acordarse, por estar. Siempre me han rendido de la mejor manera en Oaxaca, a veces que he ido a luchar, he ido a luchar con ellos, por los de alto impacto lucha libre oaxaqueña, y de verdad que son una chulada de personas. Sí, mira que mis raíces, en lo personal, mis raíces vienen de allá, mi mamá es de Oaxaca, mi papá es del Estado de México, y yo nací en Guadalajara, o sea, soy todo un chilaquil, pero bueno, nací en Guadalajara, pero soy de aquí, de Acapulco, tengo toda la vida viviendo aquí, pero mis raíces son de Oaxaca, porque tengo en casa a una oaxaqueña que guisa delicioso, y es un problema para mí, imagínate hacer dieta con alguien que guisa tan delicioso, pues ni modo, me tengo que esforzar en ejercicio para no aumentar de peso, pero bueno. La última vez que fui a Oaxaca, nos dieron un chocolate, pero riquísimo. No, 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 en Oaxaca, bueno, Oaxaca es punto y aparte, tiene el quesillo, tiene la tlayuda, tiene el mole, tiene, no, 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 o sea, yo creo que te hace falta estómago, te hace falta estómago cada vez que visitas Oaxaca, porque quieres comer de todo. Cierto, cierto, sí, la verdad, sí. Cari Luna dice, saludos amiga desde Chirpancingo. Saludos, Cari, qué bonita tu bebé. Cromo Ángel Oro, dice, estrella virtual, una gran persona y una luchadora, uf, mis respetos, güera, un enorme saludo. Ah, gracias, gracias. Me ha tocado luchar con la comunidad, y ha sido, pero de lo más chistoso, entonces, me encanta luchar con el compañero, porque la verdad, este, tiene una forma de ser muy, muy chistosa, y siempre me hace reír. Sí, 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 la verdad, se disfruta mucho el personaje de la seculera, es un personaje que le sale muy bien, que tengo mis dudas, que si en verdad es exótico de mentiritas o de de veras, porque la verdad lo hace a la maravilla. Raúl Ocampo, que es el Destroyer, dice, el Destroyer le manda saludos, y me da mucho gusto que estén, que están dando de qué hablar aquí, debutamos en Acapulco con su gran padre, el Señorón. Cierto. Que aquí debutaste, dice, el Destroyer. Jaime Galarza dice, saludos a la, al Diablo Rojo. Por ahí anda viendo. Por ahí, por ahí está el jefazo, saludos hasta Chilpancingo, está en la comodidad de su casa, está en la seguridad de su casa cuidándose, y bueno, saludos al jefe que está viéndonos seguramente desde Chilpancingo, porque hoy, hoy tenemos aquí a su princesa. Bueno, para, vamos a aclarar para que no haya malentendidos, a una de sus princesas. Bueno, pero ya saben, ya saben que todos somos sentidos. Exacto. Ulises Galindo dice, saludos Manuel, y a tu invitada Diva Virtual. Saludos Ulises. Mira, la gran estrella de Acapulco, el rey del aire, Ludwin Spar, dice, y a la Diva Virtual, que tengas suerte en el reality. Muchísimas gracias, yo espero que me sigan apoyando, porque realmente, desde el momento que me, que me hablaron para el reality, me preguntaron si quería representar al Estado de México, o a Guerrero. Yo decidí representar al Estado de Guerrero, porque soy orgullosamente guerrerense, y porque sé que tengo las tablas para, para dejar a Guerrero en un buen lugar. Sí, así es, ¿no? Y qué bueno, y qué, qué gran acierto para, para ti, el haber hecho eso, porque yo creo que de esa manera honras la escuela de tu padre, honras el trabajo que han hecho en Chilpancingo, y con mucho respeto representas a nuestro Estado, y bueno, la lucha libre es de dos, es de dos, un ganador y un perdedor. No siempre se gana, pero acuérdate, no siempre los que ganan son los que llegan a la cima. Muchas veces, muchas veces aprendes mucho más, enfrentándote a retos importantes en la vida, y este es un reto que es nuevo, porque es un reality que nunca más, nunca jamás se había hecho, y bueno, es una propuesta donde van a lloverle mucha publicidad a ustedes, donde va a haber muchos enfrentamientos, donde va a haber mucho aprendizaje, porque están, no recuerdo si son treinta. Cuarenta y ocho, cuarenta y ocho. Fíjate, son cuarenta y ocho participantes, las que cada una tienen diferente escuela, muy pocas son de un repetidas de la misma escuela, y ahí se va a aprender muchísimo, muchísima experiencia, y bueno, esperemos que salgas adelante, y sobre todo, que dejes en alto el nombre del diablo rojo y el chimpancingo. De hecho, estoy, voy a hacer, voy a dar el 100% para dejar, no solo, no solamente a chimpancingo, sino a todo el estado de Guerrero, ahorita nada más somos dos representantes, lo que es Lady Pink y su servidora, Marvel por razones personales, creo que se salió del proyecto, pero confío en que las dos lleguemos muy, muy, muy lejos, dejemos el nombre de Guerrero en alto. Sí, 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 había, inicialmente eran tres participantes de Guerrero, las que iban a entrar al reality, pero Marvel fue la que, por cuestiones personales, como bien lo comentas, no pudo salir adelante, no pudo viajar, pues, por cuestiones de la familia, del trabajo y de todo, y pues bueno, es, es este entendible, pero Lady Pink ya vive en Ciudad de México, tú ya vives en el Estado de México, prácticamente están cerquita de donde es el, el centro de operaciones de esto, y pues bueno, qué bueno que tienen esa oportunidad, qué bueno que entraron, qué bueno que están participando, y va a haber crecimiento, vas a ver, va a haber crecimiento, y va a haber sobre todo mucha experiencia, que quizás en otro lado no lo pudiste haber asimilado, pero todo es crecimiento y todo es aprender, porque en la lucha libre se aprende diario, día a día se va a pasar aprendiendo de todos. Exacto, aquí nunca dejas de aprender. Sí, definitivamente nunca dejas de aprender, te sorprendes que aprendes de todos, hasta de los malos, porque no hay que repetir cosas que tú ves o que crees que están mal, al contrario, tienes que aprender a no hacerlo porque a lo mejor no se ve bien, a lo mejor no te queda, a lo mejor se ve mal. Ahora sí que cada quien va va caminando su propio camino y va a llegar en algún momento a su destino, y pues bueno, la idea de todo esto es crecer, y que la gente, sobre todo que la gente que paga un boleto, reconozca tu trabajo, la gente que asiste a las arenas, grite tu nombre, ya seas ruda, ya seas técnica, el chiste es que la gente no deje de hablar de uno como luchador, porque yo creo que eso es lo más importante, y aparte, eso es lo que te retroalimenta a ti como luchadora. Digamos que la paga es, es el, es lo que te motiva a seguir adelante, lo que es el sueldo de ustedes, pero el cariño y el apoyo de la gente yo creo que es lo mayor, ¿no? Es el pago que no tiene precio. Es una satisfacción, que la verdad que no te puede dar el dinero, ninguna otra cosa, el hecho de salir, de bajar del ring, la gente es la gente a pedirte fotos, autógrafos, que reconozcan lo que hicieron, la verdad es algo que no tiene precio. Sí, exacto, definitivamente eso es algo que tú viste desde niña, que tú viste como los niños se remolinaban alrededor de tu papá, toda esa magia, toda esa magia es la que envuelve la lucha libre, es la que alimenta a los luchadores para entrenar, para todo lo que va, todo lo difícil que puede llegar a ser, llegar a ser luchador. Yo creo que ese es el principal motivo, lo que motiva a ustedes a hacer cosas que quizás, en otro caso, una mujer no haría. Exacto, créeme que te das cuenta que estar en esto de la lucha libre no es tan fácil, yo hasta ahora entiendo por qué mi papá no quería entrenarme cuando yo era muy chica, porque realmente él no quería que fuéramos luchadoras, él nos decía que ese era un deporte muy difícil para nosotras como mujeres, y la verdad es que, qué bueno que al final de cuentas, quiso entrenarnos, porque yo sé que le costó mucho, a mi papá le dijeron que nosotros las mujeres éramos para estar en casa, y se lo comentó un luchador, le dijo que las mujeres estuamos para estar en la casa y no éramos dentro de la lucha libre, qué bueno que mi papá no le hizo caso y decidió entrenarnos, porque si no yo creo que no sería yo quien yo, si él no hubiera decidido entrenarme. Hablando de esa, de esa etapa donde tú decides ser luchadora, cómo fue, cómo fue ese proceso, cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso de tú inicias a entrenar, tú inicias a hacer esos ejercicios, y cómo te fue. Mira, ok, cuando yo estuve viviendo en Estados Unidos, como siete años, cuando yo regresé de Estados Unidos, la verdad tuve una mala experiencia, y me sentía pues un poco mal conmigo misma, sentía que a lo mejor, no sé, necesitaba como algo que me motivara a ser diferente. Mi papá decidió entonces entrenarme, porque antes de eso, yo cuando estaba chiquita quería ser luchadora, y él me decía que no, que era un deporte muy pesado para nosotras. Cuando él vio que a lo mejor, pues me hacía falta algo, como una motivación, él decidió entrenarme, yo llegué con un poco de sobrepeso de Estados Unidos, y lo primero que me dijo fue que tienes que bajar de peso, y tú me bajas un poco de peso, y te veo las ganas de querer entrenar, yo te entreno. Entonces yo empecé a irme a correr a un parque que está cerca de mi casa, me iba a correr todas las mañanas, y por las tardes empecé a entrenar lucha libre. Fue difícil, sí, porque mi papá como como maestro, no es como cualquier papá de que, ay, mi niña, mira, este, me voy a entrenar o no te la fines. Mi papá es estricto con nosotras, era de que o lo haces o lo haces. Igual mi hermano, muy estricto como maestro, entonces, este, no por ser mujeres, yo creo que al contrario, él no te exigía más, porque él me dijo, si vas a ser luchadora, tienes que ser una de las buenas, porque si vas a subirte nada más a, 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 a figurear, me decía él, dice entonces, no, no, no seas luchadora. Entonces, yo le agradezco todo, todo lo que me enseñó, la disciplina que me enseñó, y el respeto y el amor que me enseñó para la lucha libre, porque gracias a eso, yo valoro muchísimo todo, 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 lo bueno y malo que me ha quedado pasar dentro de este deporte. Sí, no, me imagino que el hecho de que te hubiera tratado de manera diferente, que hubiera sido muy constituido, que hubiera sido muy, no me le peguen duro, no haga este ejercicio, porque es muy difícil. Hubiera sido el clásico, o la clásica niña mimada que la quiere hacer estrella, pero no tiene cómo defenderse. Aquí la idea es que si quieres hacer, si quieres hacer las cosas, hazlas bien. Hazlas como se debe, aprende, aprende a defenderte, porque en algún momento no voy a estar yo, o sea, hablo de tu papá, algún momento no voy a estar yo, y no va a haber quien te defienda. Entonces, en ese momento, tú tienes que sacar el coraje, tienes que sacar lo aprendido para defenderte tú misma, y salir adelante de esos encuentros. Porque recordemos que la lucha libre es un deporte de contacto, en donde quizás la pasión se enciende. Imagínate si en el fútbol, que es un deporte donde están jugando con una pelota, se llegan a calentar los jugadores y llegan a golpes. En el básquetbol, lo mismo pasa, llega a haber golpes. Imagínate en la lucha libre, donde sí se dan golpes de de veras, pues imagínate, si tú no supieras hacer llaves, si no supieras defenderte, si no supieras los secretos de una buena llave, tú no ibas a poder defenderte en, por ejemplo, en este caso que ya estás en Ciudad de México, donde ya saliste de la zona de confort, donde ya no estás en casa, donde ya te enfrentas a luchadoras que quizás nunca imaginaste que ibas a estar ahí, y que es una vida diferente completamente, pero todo, todo es gracias a la disciplina que te enseñó tu papá, a los entrenamientos duros que les dio, y que las forjó como grandes luchadoras. La verdad es que sí, porque cuando yo llegué aquí, cuando yo llegué de México, yo no conocía a nadie, yo tuve que empezar desde cero a darme conocimiento, y créeme que fue muy difícil, porque no a todas le cae. Cuando yo llegué, había luchadoras que, pues, por ser de otro lado, o porque simplemente mi club no les parecía, y si hubo luchadoras con las que yo sabía que les debía mal, y que a lo mejor hasta podíamos salir un poquito mal, pero a mí me enseñaron disciplina, me enseñaron a defenderme, y abrirme pasos con las... entonces mi papá sabe que hizo un muy buen trabajo conmigo, soy de las luchadoras que sabe respetar, pero que también sé darme respetar, no me dejo de cualquier persona, me gusta respetar jerarquías, yo respeto a todas las licadoras, pero mi lugar me lo he ganado yo aquí desde el inicio. Nadie vino a abrirme las puertas, y me gané yo mi espacio en donde estoy sola. Sí, no, y eso es gracias a la escuela, gracias a los conocimientos que te heredó tu padre, y lejos de ser la consentida, o sea, me refiero en cuestión de entrenamiento, lejos de ser la protegida, la consentida, él te forjó como mujer gladiadora, y gracias a todo eso es que la escuela del Diablo Rojo está dignamente representada en ti, en el Estado de México, ahora donde estás viviendo. Sí, la verdad es que sí, y no solo conmigo, también con mis hermanas, y conmigo, él ha sido igual con todas, entonces sabemos que donde quiera que tengamos que ir al lugar, tenemos que demostrar lo que sabemos. Sí, 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 déjame pasar también con otro, mira, aquí está tu papá, dice, saludos a todos y a todas los amigos que están viendo este bonito programa, y que Dios los bendiga siempre, gracias. Saludos cordiales, como dice mi papá. Exacto, saludos para todos, y les agradecemos en verdad, porque este programa, este programa lo hacemos precisamente para ellos, para los que pagan un boleto, pero hoy no podemos ir a funciones de lucha, hoy no tenemos la seguridad de estar en un lugar, por la pandemia precisamente, pero sí podemos estar haciendo este tipo de entrevistas, una, para que la gente conozca un poquito más a tus luchadores, conozcan el lado humano, conozcan el lado, digamos que la intimidad de la persona que está detrás de la máscara, que sepan que es un ser humano igual que nosotros, que siente, que sufre, que vive, que goza, y que también en estos momentos está un tanto complicada por el hecho de que no hay funciones, no hay luchas, pero no nada más sabemos de lucha, sabemos que tu papá es un comerciante, sabemos que les enseñó también el otro trabajo, que es el comercio, que es estar preparados para la vida, y gracias a todo eso es que muchos de los luchadores han salido adelante a pesar de esta pandemia, que no hay trabajo, pero buscan la manera de ganarse la vida, de ganarse el sustento, y yo creo que esta pandemia nos vino a enseñar que el capitalismo, que nos venden en televisión, en radio, que cómprate un teléfono, que mira que este nuevo teléfono, hoy no lo necesitamos, hoy aprendimos a vencer ese capitalismo, y podemos vivir con poco, estamos aprendiendo a vivir con poco, y somos digamos que felices, de cierto modo, siempre y cuando no nos enfermemos, por eso, cuídense mucho, y sigan las, ahora sí que las líneas del protocolo de entrada a casa, y todo eso, sí, cuídense mucho, porque la verdad está muy... Esta pandemia nos vino a enseñar también, que valoremos a nuestros familiares, valoremos el tiempo que tenemos en esta vida, que valoremos cosas que no son materiales, porque al final de cuentas ahorita lo material no nos está sirviendo casi para mucho, pero nos damos cuenta que lo importante que es el dar un abrazo, un beso, el poder estar con su familia, cerca, entonces yo creo que eso lo que vamos a aprender, o lo que vamos a aprender, lo único bueno de toda esta pandemia. Sí, exacto, siempre de las cosas malas hay que sacar el lado bueno, y ese es uno, un punto a favor para nosotros, que con poquito estamos viviendo, y estamos no necesitando esos lujos, o esas, esas banalidades de tener un teléfono carísimo, que cuesta, uff, o sea, que se sale del presupuesto, pero nosotros lo queremos a fuerzas porque nos lo están vendiendo a través de televisión. Si te has fijado ahorita, por ejemplo, no han salido teléfonos nuevos, ¿por qué? Porque el capitalismo sabe que ahorita no hay dinero, pero déjate que entremos a, déjate que entremos a semáforo verde y van a empezar los ataques de la tele con todos estos comerciales, pero ya aprendimos a que podemos vivir con poquito, y podemos vivir muy bien. Exacto, y bueno, quien quiera seguir gastando su dinero, que lo gaste, total, para eso es el dinero. Dice, Alto Impacto Lucha Libre Oaxaqueña, dice, cuando gusten, acá los esperamos, será un honor tenerlos por acá, Manuel Molina, y Viva Virtual. Claro que sí, la verdad es que la última vez que fuimos con Cassandra, nos quedamos con ganas de ir a un lugar que se llama Hierbelagua, y entonces ya nos prometieron que nos van a llevar, y nos dieron que llevar. Sí, no, no, es una chulada de estado, es, la República Mexicana tiene lugares maravillosos, nuestro estado es bello, Oaxaca, que está a un lado también, es hermoso, Michoacán, ni se diga, no, 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 o sea, no acabaríamos, Puebla, ni se diga, o sea, tenemos un país, vivimos en un país privilegiado, vivimos en un país que quizás la clase política no ha hecho bien su trabajo, y bueno, lo sabemos de antemano, pero el cambio, yo creo que el cambio viene desde nosotros, el cambio tiene que venir internamente, tiene que cambiar, tenemos que mejorar, tenemos que ser mejores personas, y esto nos vino a dar un freno, y nos vino a enseñar cosas diferentes, y esperemos que cuando estemos en el semáforo verde, apliquemos esos conocimientos y mejoremos, sobre todo en calidad humana, sobre todo en dejar de estar, de estar de odiosos, dejar de estar de chismosos, o sea, lo negativo hay que quitarlo, hay que ser positivos, hay que vivir la vida, porque no tenemos, ahora sí que la certeza de tener mucho tiempo en este mundo, y pues yo creo, desde mi punto de vista, que hay que aprender cosas buenas, y tratar de enseñárselas a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestra familia, a los más chicos, para que seamos mejores personas, y digo, todos se aprenden a lo feliz, ¿no? La verdad es que, la verdad es que, la verdad es que, la verdad es que, ahorita valoramos todo, lo que a lo mejor en otro, a lo mejor valorábamos, como el abrazar a tu familiar, el verlo más seguido, todo ese tipo de cosas que yo creo que antes era como que no le daba mucha importancia, ahorita todo eso lo tenemos a ver, que es muy importante, porque ahorita lo tienes, y mañana ya no, no tenemos la vida comprada, entonces, sí es importante estar en contacto, visitar a los familiares, a los apuelitos, antes de que ya no los podamos ver, prioridades, y nos vino el señor esto, muchas prioridades. Sí, y reconocer, reconocer nuestras raíces, reconocer de dónde venimos, reconocerles y darles un merecido homenaje, en tu caso, a tu papá, a tu mamá, a tu, a toda tu familia, reconocerlos y decirles que los queremos, decirles lo que sentimos, no esperar hasta que desafortunadamente no podamos despedirnos de ellos, no, hay que decirles y hay que hacerlo, porque, como bien dices, la vida no la tenemos segura ni comprada, incluso, ni con dinero la tenemos segura, o sea, porque esto vino a darnos una lección muy grande, porque se están yendo de todos los estratos sociales, por no cuidarse, o por no tener la atención médica, esperemos que la vacuna ya esté pronto en nuestro país, y podamos volver a tener esta vida, lógicamente que vamos a tener una vida con mucho cuidado, vamos a estar cuidándonos todavía, pero, no hay que bajar la guardia, que eso es lo más importante. Dab Sal dice, saludos Manuel, gracias, saludos también para ti. Emanuel Flores Sotelo dice, saludos Diva Virtual, de parte de tus amigos de Taxco, una gran persona y una gran luchadora, tuve la oportunidad de verla luchar y de tratarla en Taxco. dice, ah, perdón, de traerla a Taxco, a luchar junto con toda la familia luchadora. Un gran abrazo, Emanuel, y a Diva Cruz, bendiciones. Gracias, Emanuel, un abrazo, saludos a toda tu familia, a tus papás, a tus hermanos, saludos, saludos, saben que los apreciamos mucho. Jorge Ramírez dice, saludos de Minatitlán, Veracruz. Ah, saludos a todos, a todos en Minatitlán, esta es la oportunidad, desde donde nos están dando saludos, que he tenido la oportunidad de ir, como Oaxaca, como Minatitlán, como este Taxco, qué bueno que se acuerdan de mí, y esperamos volver a darles lata muy pronto. Sí, no, yo creo que la personalidad que tienes, y el porte, y la calidad luchística, lógicamente que cuando uno ve a un luchador de esas características, lo recuerda, queda una, digamos que una marca especial, sobre todo si eres de Guerrero, queda una marca especial y la gente te recuerda. Aquí lo importante es de eso, que la gente tenga un buen recuerdo de ti, y que no digan, ay mira, ahí va aquella que se siente luchadora, no. Por eso hay que hacer siempre las cosas bien, hay que dedicarle tiempo al entrenamiento, dedicarle tiempo a tus labores de casa, pero no descuidar sobre todo lo que es la lucha libre, que es un deporte que es muy, muy demandante en cuestión de que si lo descuidas, baja tu rendimiento. Cierto. Claro que sí, esperamos traer a Black Sider Luchador a que tome una clase. Yo creo que sí se podrá, entonces esperemos que sí se pueda. En mi debut, te diré que la verdad es que estaba muy nerviosa. La verdad es que había deseado tanto, tanto pisar un ring, que ese día que me tocó hacerlo, no sabía cómo iba a salir todo, no sabía si la gente le iba a gustar mi trabajo, pero subí, vi lo mejor de mí, que me olvidó todo lo que, mis miedos, todo lo dejé abajo. Y cuando bajé del ring, el primero que vi fue a mi hermano, y me acuerdo que me abrazó y empecé a llorar. Fue muy bonito. Ya no te escucho, tu micrófono está apagado. Perdón. Allá. Digo, ese es uno de los principales días para los luchadores porque uno, enfrentas al miedo miedo interno, a tu miedo al que sientes tú. Y otra, te enfrentas al monstruo de mil cabezas, que es el público. Sí, la verdad es que es muy bonito, pero también es una gran responsabilidad porque no sabes si le vas a gustar a la gente. La gente suele ser a veces, si no les gusta tu trabajo, o sea, te abuchean y todo, y a ellos no les interesa si te duele o no te duele, entonces es difícil, pero es muy bonito. ¿Por qué? Porque al final de cuentas te vas aprendiendo hasta de lo malo. De todos los errores que cometes, vas aprendiendo y aprendes a dar mejor trabajo, a dar, a ser mejor persona, mejor luchador, y a dar un gran espectáculo. Porque eso es a lo que ellos van a pagar un boleto para respetarte y ver una gran lucha. Sí, sí, sí. Y sobre todo hoy en tiempo con la tecnología, yo creo que es mucho más fácil para ustedes, digamos que los luchadores actuales, agarrar un teléfono y que alguien grabe tu lucha, que alguien la esté grabando, y después tú dar un análisis de tu trabajo, dar un análisis y hacerte una crítica personal y ver los aciertos y ver los errores que cometes en el ring, y de esa forma ir creciendo gracias a este moderno aparato tecnológico, que digamos que es muy barato, que antes se necesitaba una cámara de video, que se necesitaba muchas cosas, ahora no. Ahora con un telefonito puedes utilizar la tecnología a tu favor y de ahí aprender y tener, digamos, un respaldo, un respaldo de video donde puedas darte cuenta que sí y que no. Y de ahí ir puliendo, digamos que puliendo la piedra que puede llegar a ser un diamante. Exacto, exacto, muy cierto, muy cierto. Pero cuéntanos cómo es que fue tu debut, o sea, me refiero al nombre, cómo es que nace Diva Virtual y cómo es que nace el diseño de la máscara. Bueno, pues yo empecé a entrenar cuando me dijeron que me iba a debutar, la verdad todavía no sabía yo ni cómo me iba a llamar, y yo lo he dicho esto en todas las entrevistas. Yo quería, decía, llamarme diabita roja, no tanto diabita, pero algo relacionado al nombre de mi padre. No lo quise escoger como mi nombre al principio, porque yo tenía estabilidad en mí misma, no sabía si iba a lograr algo importante dentro de la lista libre, y tuve miedo de no darle el reconocimiento que tenía, o la responsabilidad que hubiera tenido de haber adoptado ese nombre. Entonces yo decidí llamarme Diva Virtual, era un nombre que le gustaba mi sobrina la diablita roja, era la canción del momento de Don Omar, era un nombre fácil de pronunciar para toda la gente. Entonces decidí llamarme Diva Virtual, teniendo la esperanza de que en un futuro yo pudiera cambiar mi nombre a un nombre parecido al de Don Omar, pero con el tiempo mi sobrina empezó a entrenar, y mi papá decidió darle un trabajo, y créeme que ha hecho mucho trabajo, ¿por qué? Porque la diablita roja es excelente, ahorita yo sé que por estar estudiando su carrera ha dejado un poquito lo de la lucha libre, pero me encanta el estilo que tiene, es muy buena como luchadora, y yo creo que el nombre tendría que quedar mejor en ella. Entonces creo que yo me toca ahora sí que hacer mi propio nombre, sigo siendo la hija del diablo, pero claro, tengo que hacer un nombre propio. Sí, 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 ahora sí que el destino fue trazado, y tú al principio decides no tomar el nombre, pero pero lo hiciste muy bien, y has este, digamos que has hecho tu propia historia, y no has dependido quizás de la fama del papá, y yo creo que eso es muy, es muy este, ¿cómo diría? Es de mucho orgullo el poder haber hecho tu carrera por ti misma, el haber hecho, el haber empezado en la escuela de tu papá, el haber aguantado todos esos entrenamientos, el haber aguantado todas esas friegas que les daban, todos esos enfrentamientos entre ustedes, o con otras luchadoras, y que hayas portado dignamente, digamos que la escuela de tu papá, y a la larga forjaste tu propio camino como diva virtual, al grado de ya estar hasta en un reality, ya estar enfrentándote a gente de otros estados, a luchadoras de otros lugares, que también, al igual que tú, buscan llegar al estrellato, buscan llegar a la cima, buscan, ahora sí que tienen el hambre, ¿no? Tienen las ganas, el ímpetus, tienen todo lo que se necesita para llegar a ser una estrella, y pues bueno, esto se forja a base de mucho entrenamiento, de seguir la disciplina, de seguir todo, porque, como decíamos hace rato, la lucha libre es demandante, y si tú bajas tu nivel, lógicamente que se va a ver reflejado a la hora de subirte a un ring, porque ya no vas a tener la misma condición, y todo esto, ¿no? Créeme que me gusta mi nombre, pero me hubiera encantado tener un nombre que tuviera, que tuviera algo relacionado a mi papá, pero bueno, yo entiendo, o sea, aún así, él sabe que es mi hija, sabe que hago todo por dejarlo, que se sienta orgulloso de mí, créeme que en el reality va a ser, yo sé que va a ser, bueno, no complicado, pero va a ser muy difícil, porque somos 48 luchadoras, todas de diferentes estilos, diferentes estilos, de diferentes estados, hay luchadoras de Tijuana, de Veracruz, de Tampilitas, de Tampico, de todos lados, bueno, hasta una franquilla, entonces yo sé que va a ser difícil, difícil, pero no es imposible, así que vamos a dar todo, para llegar lejos, llegar lejos. Sí, 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 hay que, ahora sí que no doblegarte, y no porque el camino esté lleno de piedras, vas a dejar de andar, al contrario, hazlas a un lado y tú sigue tu camino, que el camino es... La tengo que ocupar para que el camillo. Exacto, precisamente, de eso se trata, de esa actitud se busca. Garra Cebollero dice, saludos, huerita, cuídate mucho. Saludos, saludos a la garra. Excelente luchador de titla. Sí, 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 ya tuvimos la oportunidad de tenerlo en entrevista, y pues, la personalidad de él, es lo que lo hace ser muy atractivo, incluso hasta para los técnicos, porque él los hace, los hace encabronar, y lejos de que él se moleste porque le digan cebollero, él con mucho orgullo, porta la bandera de, de, de Tixla, de la ciudad de Tixla, y orgullosamente él mismo se dice, el cebollero mayor. El cebollero mayor. El cebollero mayor. Mauricio Rincón, saludos desde Veracruz, saludos también. Saludos desde Acapulco, saludos desde Acapulco, y de la ciudad de México. De la ciudad de México. Manuel Díaz González, saludos desde Atlanta, Georgia. Saludos, Manuel. Claro que sí lo conozco, lo conozco desde que éramos niños. Saludos hasta Atlanta, hasta Atlanta. Julio Rodríguez, saludos, mi linda amiga, Diva, un abrazo. Saludos, saludos, Julio, está en Puerto Rico. Qué bueno que nos ven desde Puerto Rico, en Puerto Rico. Saludos, saludos. Gracias a las redes sociales, al internet, nos pueden ver en todo el mundo. Esa es la gran ventaja ahora. Es la gran ventaja ahora de esta tecnología, de, de la amplia red de internet. Y pues bueno, uno nunca sabe de dónde nos van a ver. Y pues bueno, agradecemos a todos los que nos sintonizan y que están aquí pendientes. Kainec MX dice, gracias Manuel, se te agradece mucho este tipo de entrevistas, donde se interactúa y se conoce un poco más de los invitados. Gracias. Este programa lo hacemos precisamente para eso, para que conozcan a sus, a sus ídolos, para que entren en la intimidad de, de su hogar, como es tu casa, güera. Gracias. Y pues conozcan el, el lado humano, el lado de, que esto, si no fuera con la pandemia, esto no hubiera sido posible. Porque, quizás, nadie hubiera querido hacer este tipo de entrevistas. No, qué tiempo voy a tener para darte esta entrevista. Pero precisamente porque tenemos tiempo, lo ocupamos en algo positivo, en algo que deje huella. En algo que viene siendo, yo le llamo como un merecido homenaje a todos ustedes. Un homenaje donde podemos conocer lo que han pasado, lo que han sufrido, lo que han batallado en este lindo deporte de la lucha libre, el deporte espectáculo. Y pues bueno, esto lo hacemos precisamente para los que pagan un boleto para la afición de la lucha libre. Y lo hacemos con mucho gusto. Y créeme que es muy bonito que la gente quiera saber quién está detrás de una máscara. Porque somos personas como cualquier otro. Somos igual que todos los demás. Y tenemos también una historia debajo de nuestras máscaras. Entonces, es bonito que la gente quiera saber también de quién está abajo de una máscara. No solamente el personaje. Exacto. Hemos encontrado gente demasiado sensible. Hemos encontrado gente muy hermética. Incluso, te puedo decir, sin temor a que el luchador al que voy a mencionar se sienta mal, quise hablar a un mudo. O sea, hay un personaje aquí en Acapulco que él casi no habla. Él es muy cerrado. Él es muy, no cerrado, es muy introvertido. Es muy callado. Él vive su vida, él vive su mundo. Pero el día que tuvimos una plática nos echamos tres horas platicando. ¿Te imaginas? O sea, todos los que lo estaban viendo decían, no puedo creer que tú estés hablando porque tú casi no hablas. O sea, pero gracias a la confianza, gracias a que le di una plataforma donde pudiera expresarse, conocimos el lado humano de Sauron, de nuestro amigo Sauron. Y gracias a esta entrevista, todos conocen un poquito más de la vida de Sauron que nadie sabía porque él casi no habla. Por eso te digo, así es la magia de las entrevistas. Y pues bueno, yo les agradezco infinitamente a todos ustedes porque al final ustedes son los que me dan el tiempo para esta entrevista. Y de cierta manera yo dejo esto plasmado en el internet como un homenaje para todos ustedes por todo el esfuerzo, el sacrificio, las desveladas, las veces que se han lastimado y han estado quizás en un hospital. Por todos los cumpleaños que no has estado quizás en casa, por ejemplo ahorita en la pandemia, todas esas cosas que a lo mejor sufrimos como seres humanos, pero como luchadores tú tienes que estar siempre mentalizada en que eres una luchadora y que digamos, como se dice en el ambiente artístico, el show tiene que continuar. Y tienes que salir adelante porque la gente pagó un boleto y a esa gente le debemos un respeto y tienes que dar siempre el 100% a pesar de todo, ¿no? Sí, la verdad es que es cierto. Me toca muchas veces ir a trabajar, haciendo cumpleaños de algún familiar, teniendo preocupaciones, todo lo que le pasa a una persona normal, no sé, hay preocupaciones. Y aún así tú tienes que salir a trabajar y mostrar lo que es tu personaje, aunque por dentro no te sientas con el ánimo ni nada, lo haces. ¿Por qué? Porque sabes que la gente que va a ver, ellos no saben lo que tú estás pasando, ellos quieren divertirse. Y créeme que en el momento en que pisas un ring, se te olvida todo, se te olvidan las preocupaciones, las tristezas, incluso si te sientes mal, se te llega a olvidar. Ya te vuelves a acordar cuando ya estás en el vestidor y es cuando dices, me acuerdo que me estaba pasando esto y se me olvidó ahí arriba. Sí, la magia que te da, la vibra que te da la gente, el oír el grito, el oír el aplauso o el abucheo, dependiendo del caso. Me refiero a ser rudo, ser técnico, te da cierta energía, bueno, sobre todo a ustedes que son los luchadores que se encargan de este show, espectáculo, deporte. Les da una energía que se les olvidan que están lastimados, se les olvida todo y entran en calor, entran en el personaje y como dices tú, regresan a vestidores, se baja lo que es la adrenalina que se sudó. Y quizás más adelante vuelvan a venir la tristeza, quizás llegue la soledad, quizás lleguen los problemas. Pero mientras tú ya cumpliste con tu trabajo, gracias a que la gente te ayudó a salir de ese trance, ¿no? Sí, créeme que muchos luchadores hasta lo utilizan como terapia, porque muchas veces te digo, tienes otro tipo de cosas en la cabeza y subes y se te olvida y bajas bien relajado y todo, y la verdad, ves las cosas hasta diferentes. Yo en mi caso, que soy luchadora más ruda que técnicas, incluso a veces he llegado a subir un poco triste, y créeme que allá arriba se te olvida, porque llegan a gritar tantas cosas chichosas que la verdad se te olvidan. Me han gritado tesorito, me han gritado mamá, me han gritado buena de farmacia, de todo. Entonces la verdad es que sí me da mucha risa y bajo muy tranquila. Sí, porque es como una terapia, ¿no? Bueno, la misma gente va a la lucha a gritar, a desahogarse, a tener esa catarsis con lo que es el espectáculo, la convivencia entre porras, o el pleito entre porras, rudos técnicos. Eso le sirve a la gente de terapia, y aparte de que se divierten, se relajan, quizás se toman una o dos cervezas y digamos que esa terapia le sirve para llegar a casa. Tranquilito. Y al otro día empezar la jornada laboral bien relajaditos, porque ya salió la tensión del cuerpo. Es una terapia que sirve y funciona. Lo mismo pasa con el fútbol, pero nada como la lucha, porque la lucha en poquito tiempo se vive en muchas pasiones, muchas emociones, que quizás en el fútbol no, pero sí, la lucha libre tiene esa magia. Déjame te platico una anécdota. Ahorita me acordé que estabas platicando lo que te pasaba. Hace unos años salieron los herederos del Rayo de Jalisco y el hijo de Pierrot, que era el nieto del Rayo de Jalisco y salió también el hijo de Pierrot. Fue tal el trabajo que tenían ellos dos, porque debutaron en planes estelares. Fue tanto el trabajo que un día llega a Acapulco, a la arena Coliseo, el hijo de Pierrot, y llegó muy triste. Y yo a la hora de abrir la puerta del vestidor le pregunto, oye, ¿qué te pasa? Te veo muy mal. Dice, lo que pasa es que hoy es mi cumpleaños. Digo, oh, pues felicidades, muchas felicidades, que bueno. Dice, pero tengo más de 20 días que no veo a mi familia. Digo, ¿cómo? Dice, sí, es que me traen trabajando de aquí para allá, de aquí para allá. Digo, bueno, pero es el pago por ser luchador estrella, o sea, debes de tener esa balanza, ¿no? De que, dice, sí, pero quieras que no me siento bien agüitado. Dice, porque nunca había pasado esto de no celebrar un cumpleaños con mi familia. Digo, bueno, sí, te entiendo, te entiendo, porque es la primera vez y es el cansancio, es todo, los viajes, el no estar con tu familia. Se mete a vestidores y, como a la hora, me tocan la puerta y me dicen, oye, soy la esposa del hijo de Pierrot, le puedes avisar, es que estamos aquí, es su cumpleaños. Yo, yo, yo me alegré, le digo, espérame, ahorita le voy a dar la noticia. Le digo, pero lo voy a sacar no diciéndole eso, para que ustedes le den la sorpresa aquí afuera. Ok, va, me metí a vestidores, le hablé, le dije, oye, ¿sabes qué? Te hablan en la puerta o te hablan alguien que te conoce. Dice, sí, allá voy, ya sale, le digo, vente, vente por acá, y le dan la sorpresa. Y qué maravilloso fue que su familia, que era de Distrito Federal, pudo venir a Acapulco a celebrar el cumpleaños de él en un lugar donde él trabajaba. La verdad, yo creo que fue una noche memorable para él, porque la misma familia le dio la sorpresa. Y bueno, eso es lo que sufren ustedes los luchadores, porque es el lado que el público quizás no analiza. Que dice, no, pues es puro viaje, puro conocer la República Mexicana, es luchar aquí, luchar allá. Pero lo que no valora quizás la gente es de que el sacrificio que hacen ustedes es mucho porque se alejan de la familia. Y en momentos especiales como si una Navidad o un cumpleaños de un hijo, imagínate, y no estar, yo creo que sí es muy fuerte para ustedes. Pero bueno, el show, como dicen, tiene que continuar y esto es por el público y por los contratos que uno establece antes de. La verdad es que sí, sí tienes mucha razón, porque sí me ha tocado las dos cosas, tanto irme a luchar cuando llegue a los niños, como también irme en lo que es el 25 de diciembre, que es Navidad. Entonces, sí nos pasa, sabemos que es trabajo, que también la gente que va y paga un boleto por verte en esa fecha, sabe que vas a ir. Entonces no puedes nada más decir, no, no voy, no me voy a presentar, porque ellos, mucha gente va a ver, seas o no seas conocido, mucha gente va a veces específicamente a ver si a ti o tomarse la foto. Imagínate que hayan comprado un boleto y tú no te presentes, también es como que romperles la ilusión. Sí, la verdad sí, pero bueno, eso es el, es parte de lo que ustedes quizás no manifiestan, ustedes llegan a la arena, ustedes llegan al lugar, se preparan, se mentalizan, salen a luchar, dan el máximo y regresan quizás al lugar de origen o donde están radicando. Y pues bueno, es el, es parte del sufrimiento, digamos que del punto de soledad que quizás en un momento llegaron a ser los victoreados por todo el público y de repente llega la soledad porque está solo y nadie te, nadie te conoce porque a la mejor no te conocen sin máscara. Y quieras que no, ese, ese golpe también a muchos les pega el hecho de, de no sentirse famosos quitándose la máscara, o sea, en su vida, digamos que, en su vida civil. Y sí es un golpe que, que les da, pero que tienen que aprender a asimilar, tienen que aprender a vivir con ello. Y bueno, son todos los, 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 digamos que las cosas que se viven dentro de la lucha libre que a lo mejor la gente no lo, no lo ve así, ¿no? Y de hecho nosotros sabemos, desde que elegimos estar en este deporte, sabemos a lo que, a lo que nos prestábamos o a lo que le tirábamos. El hecho de viajar de noche, a veces no tener ni tiempo de comer, de comer, de estar siempre en constante movimiento. A mí me ha tocado, créeme, quedarme en la central de autobuses, me tocó como tres veces. Me tocó también quedarme una vez en el metro con la diablita roja, que estaba en ese momento aquí. Este, de verdad que nos ha tocado, me ha tocado muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando recién llegué a México, yo no sabía cómo regresar a mi casa, no sabía si había transporte. Y no me quedaba de otra que quedarme a dormir en la central, esperar a que me amaneciera para poderme regresar a casa. Sí, 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 son cosas que vivimos, que vivimos. El hecho de cambiar de residencia fue muy difícil, me imagino, para ti. Sí. Y más el hecho de que te fuiste, bueno, conseguiste donde vivía hasta el Estado de México, que es un tanto retirado de la capital, que es donde se concentra todo lo que es la lucha libre. Sí, sí. Y bueno, cuéntanos, ¿qué rivalidades tenías en Chilpancingo? ¿Contra quiénes te enfrentabas en la unión de luchadores de la zona centro? Pues la verdad, así como rivalidad yo tenía mucho, porque muchas mujeres no hay. Las que hay son mis hermanas, entonces casi siempre me tocaba trabajar con ellas, pero nosotros siempre trabajábamos en mix, en mix. Me trabajábamos con compañeros y todo, pero así así como rivalidad no llegué a tener. Porque yo me mudé casi seguida a la Ciudad de México, bueno, al Estado de México. Entonces he hecho más que casi toda mi carrera en lo que es el Estado de México. Y cómo fue que te decides ir allá, cómo es que, digamos, que sales de casa, porque eres, digamos, que de la familia eres la única que ha salido de la ciudad capital, que es Chilpancingo, y se fue a vivir a otra ciudad buscando el sueño que es la lucha libre. Pues sí fue un poquito complicado, porque sí me dio miedo, la verdad. Sí pensé muchas cosas, porque creí que no iba a ser tan fácil. Yo sabía que no iba a ser fácil, pero también sabía que no iba a ser imposible. Cuando yo llegué aquí a la ciudad de México, o sea, empecé a trabajar, nadie me conocía. Yo tenía que ir a trabajar, a veces me pagaban, a veces no, y yo tenía que lidiar con todo eso. A veces ni siquiera me daban lo del pasaje. Entonces estuve tocando muchas cosas y yo sabía que tenía que empezar desde pero. Entonces dije, voy a empezar, lo voy a hacer. Había veces en que me tocaba trabajar y como yo no sabía llegar al lugar de la reunión donde lo buscaba, me tenía que ir hasta tres o cuatro horas antes para llegar a tiempo, porque aquí si tú no llegas a la hora donde te pitan, te dejan. El autobús te va, o los del programa se van y te dejan. Entonces hubo muchas cosas que se me hicieron complicadas, pero créeme que todo me ha valido la pena. ¿Por qué? Porque me ha forjado mucho el carácter, me ha hecho valorar mucho la carrera, un poco y mucho que yo soy. Me ha costado todo, me ha costado lágrimas, me ha costado risas, me ha costado sufrimiento, porque al final de cuentas me ha costado vivir de todo. Entonces sí me atreví, mi papá siempre me dijo, yo sé que tú puedes, usted que tiene un carácter fuerte en este aspecto, que no te sabes dejar, y sabe que soy muy aguerrida en ese aspecto. Entonces yo creo que él sabía que yo lo iba a lograr, iba a lograr lo mucho poco que lograra, pero que lo iba a lograr. ¿Cómo fue tu primera lucha ya estando en el Estado de México? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue enfrentarte con gente que no conocías? ¿Cómo fue eso? Pues sí, es un poquito complicado, porque cuando yo llegué, mi primera lucha fue en un mercado, y iba el hijo de Pierrot, y me tocaba con él de pareja, y no recuerdo quién era el otro, pero simplemente de subir con alguien ya conocido, la verdad sí me causó pánico, yo dije, no, yo tengo que demostrar, tengo que demostrar lo que sé, y tengo que estar muy consciente de todo lo que va a pasar. La verdad es que le echamos muchas ganas, y la verdad todo salió bien. Y sí fue muy complicado, porque cuando no conoces a nadie, sientes que te ven como bicho raro, diciendo, aparte, yo tenía mi acento muy marcado del Estado de México. Entonces yo cuando hablaba, todos me recordaban a ver así como diciendo, ¿de dónde es? Pero la verdad es que me ha gustado encontrarme a gente muy bonita, gente que me ha abierto las puertas, la gente que me ha apoyado, y gracias a eso también yo pude salir adelante. Sí, desafortunadamente a veces las mujeres luchadoras, como no son muchas, son menos en cantidad que los hombres, son muy celosas del trabajo, son muy celosas de... Mucho. Bueno, la condición de ustedes de ser mujeres, ya sabes, la competencia de quién se ve mejor, quién se ve esto, quién se ve el otro, y ustedes, por ser mujeres, son muy competitivas, sin ser luchadoras, sin ser luchadoras, son competitivas entre ustedes. Entonces, ahora imagínate en la lucha libre, pues se ve más ese tipo de situaciones. Sí, pero afortunadamente hay muy buenas luchadoras, hay muy buenas personas, hay mucho talento, y ellas mismas te cuidan, te arropan, te dan la mano, te ponen el hombro, te llevan, te conectan, o sea, hay de todo en esta vida. Hay gente, como dicen, hay gente buena, hay gente mala, pero también hay ángeles, hay ángeles que te ayudan, que a veces sin pedir uno el favor, llega la oportunidad, llega que te vieron a ti algo que les gustó, y eso es lo que te va motivando a seguir en este camino, que es difícil. Créeme que a mí sí me costó trabajo, yo no sé si por cómo me veía, no lo sé, no le caí muy bien a varias, pero yo sabía que tenía que trabajar y ganarme un lugar, entonces trabajé con varias de ellas, y algunas hasta ahorita ya son mis amigas, la mayoría, a las que no le caí bien al principio, ahora son mis amigas, pero sí te pasa eso, que como vienes llegando de otro estado, que ahora es otro estilo muy diferente, hablas muy diferente, pues no le caes muy bien como que a las compañeras, pero ya cuando te tratan, o sea, nosotros los guerreros somos muy amigables y somos muy amigos, tratamos siempre de portarnos bien con los demás, y la verdad es que termina a la gente, yo me gané a varias personas, pero también créeme que sí me tocó tener peleas muy difíciles junto con algunas, porque simplemente a lo mejor no les caía yo bien, pero al final de cuentas es parte del proceso, de la aprendizaje, de todo lo que te viene haciendo fuerte al final de cuentas. Sí, exacto, esto es parte del diario vivir, es parte del vivir en una sociedad múltiple que tenemos diferente, cada quien tiene su manera de pensar y su libre albedrío, lo que es el opinar diferente, y si le ponemos el hecho de la envidia, le ponemos el hecho de todo esto que va en la situación de ser más mujeres, hace un poquito complicado, pero un día que las ganas, un día que ellas te dan la oportunidad, y ya no te prejuzgan, sino que ya te juzgaron porque ya te conocieron, porque ya vieron tu desempeño, porque ya conocieron a la persona, son amigas. Porque ya se dieron cuenta que no era tan... Exacto. Que no era... Exacto, y que lógicamente que te defiendes, y así como te dan, tú regresas, o sea, es parte del show de esto de la lucha libre, y bueno, ellas han sacado quizás hasta beneficio de ti, porque en algún momento tú las has traído a Chilpancingo, y han luchado en la escuela de tu papá, en el lugar, en el palenque de la feria, o en el palenque, y han participado, y han conocido a tu familia, y han conocido tus orígenes, y se van encantadas, me imagino, porque te digo... La verdad es que la padre es que la quiere regresar. Sí, los guerrerenses somos hospitalarios, y más tu papá, o sea, tu papá es una chulada de persona. Ah, muchas gracias. Gracias. Mira, Limber Azul y Plata dice, saludos, Día Virtual, muy buena entrevista, saludos Molina, gracias Limber, saludos también para ti. Saludos a Limber, saludos a toda su familia. Dice Black Strider, luchador, gracias a ti, a tu dedicación, has logrado muchos éxitos. Eres muy buena, y verás, que seguirás creciendo, y vas por más éxitos. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado, en cuestión de lucha libre? ¿Cuál es el, digamos que la lucha más complicada, que has tenido, en tu carrera, allá en la ciudad, en el Estado de México? Híjole, he tenido muchísimas, porque muchas veces, ya me ha tocado luchar con la hechicera, con Rosy Moreno, con Lady Apache, con la Nazi, con Cintia Moreno, o sea, me ha tocado luchar con todas ellas, no ha sido fácil, me refiero a que, ellas son gente de gran experiencia, ellas llevan, hacen cuenta que ellas ya saben, todo, todo lo que tienen que hacer, y tú cuando eres nueva, tú tienes que estar al nivel de ellas, eso no es fácil, pero me ha servido muchísimo, me ha tocado luchar con todas ellas, y así, luchas difíciles, creo que la más difícil, o que yo sentí que a lo mejor, fue un poquito complicado, fue cuando, me lesioné, dos años y medio más o menos, tuve una lesión, este, al levantarme de una plancha, en el rim hacia afuera, había llovido, estaba resbaloso, y me caí, me caí desde arriba, entonces, tuve doble fisura, en un tobillo, estuve enyesada, dos meses, y tenía una lucha, de jaula, extrema, en la arena San Ramón, de Puebla, de Puebla, entonces, yo no quería faltar, a esa, lucha, porque era una lucha, que yo ya había esperado, y a los 15 días, de que me quitaron el pico, me fui a luchar, a la arena San Ramón, en esa jaula extrema, y créeme que pensé, que a lo mejor no iba a salir, estaba en juego mi máscara, pero la verdad, es que si se pudo, si se pudo salir, creí que a lo mejor, el pie no me iba, no iba a estar tan fuerte, como para ayudarte a salir, pero créeme, que fue una experiencia, muy bonita, saber que tu cuerpo, te responde, y que es muy fuerte, de lo que uno piensa, ¿esa ha sido tu única lesión, en la lucha libre, o has tenido algunas más? Esa es la única, en estos ocho años, es la única lesión, que he tenido de consideración, si me he lesionado, a lo mejor un esguinte, o cositas así sencillas, pero nada, nada tan importante, como esta doble cintura, que tuve en el tobillo, que si me sacó de circulación, dos meses, y créeme, que en esos momentos, si hubo momentos, en que a veces llegas a pensar, en que, no en retirarte, pero si llegas a pensar, ¿qué hago? o sea, ya me lastimé, ¿será conveniente, seguir? y la verdad es que, si te pone a pensar, porque más que nada, te das cuenta, que dentro de la lucha libre, no tenemos un seguro, como personas, y te lastimas, que estás por tu cuenta, no tenemos protección, entonces, me hizo ver muchas cosas, pero también me hizo, darme cuenta, que soy muy fuerte, que tu cuerpo, es muy fuerte, que cuando tú quieres algo, y que lo amas, o te apasionas, lo sigues haciendo, a pesar de que, ya he tenido una lesión, como esa, a los 15 días, no puede ser, que a veces yo ya haya, regresado a luchar, pensé que a lo mejor, no lo iba a hacer, pero sí, pero sí. Sí, ahí es donde cabe, la frase célebre, de que están hechos, los luchadores, ¿no? porque, la preparación, lógicamente que es, gracias a la preparación, de los entrenamientos, todo ese trabajo físico, todo ese trabajo previo, que ustedes, digamos que se vuelven masoquistas, ustedes son, amantes del dolor, porque, en la lucha libre se sufre, en la lucha libre, hay lesiones, hay torceduras, hay este, golpes, hay zapadas de hombro, hay muchas, muchas lesiones, que quizás no te impiden, seguir trabajando, que quizás te infiltran, con una inyección, la rodilla, y puedes seguir trabajando, pero, ahí es donde, la gente, los motiva, la gente, con sus aplausos, al ver que, te ves programado, en un cartel, y que estás, que llegas al lugar, y la gente, te está esperando, eso motiva, a que no dejes de descansar, y, el luchador a veces, no, no puede parar, por el hecho de que, es un momento de estar brillando, es un momento de fama, y tiene que estar ahí, seguir, que seguir, 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 incluso, la, esa lesión, ahí fue cuando, entendía mi papá, porque, recuerdo que cuando, yo me avisé, que estaba en el hospital, que tenía, no sabía yo, si era fractura, mi papá me dijo, ves, por qué, no quería yo, entrenarla, porque yo sabía, que estaban, sin nuestras lesiones, y todo, y todo, me cayó, el 20, de que, a mucho tiempo, no pudo entrenarnos, pero, yo también le dije, que, eso me iba a servir, para, para ser mejor, para ser, mejor luchador, o lo que sea, valora todo, valora todo, yo valore, el hecho de estar, instalada en mi cuarto, dos meses, o poder, o sea, valore, mis paliés, mis piernas, que son las que me llevan, a donde sea, y valora, mucho, entonces, yo le dije, bueno, sabes, que eso me hizo, todavía mucho más fuerte, entonces, este, no se ha equivocado, en haberme entrenado, yo siempre lo he dicho, que lo agradezco, porque a mí me cambió la vida, la lucha libre, y la verdad, es que, sigo aquí, batallando, y peleando, por, por este, por este sueño, que siempre he tenido, que siempre he tenido. Bueno, llega a tu vida, este reto nuevo, que es el, el reality, cuéntanos, cómo fue que se dio el proceso, o cómo fue que se dio, que tú participaras ahí. Bueno, el reality había hecho su convocatoria, antes, la verdad es que yo nunca me diste, cuando a mí me hablaron, cuando a mí me hablaron, para decirme que había esta oportunidad, y que si me gustaría integrarla, yo acepté, yo acepté, fui a las oficinas del productor, y fui de las últimas, que entró al reality, porque, ya, como dos días después, cuando se cerraron las, la, 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 ya estábamos bien, ya estábamos bien, así que entré casi derrapando, fui de las últimas, entonces, este, yo sé que es una, muy buena oportunidad, más que nada, por el simple hecho, de que hay muchas compañeras, de diferentes estados, va a ser muy, este, muy interesante, trabajar con cada una de ellas, porque cada una es diferente, cada una tiene un estilo diferente, y yo creo que, vamos a ver, hasta donde podemos llegar, yo tengo la decisión, de llegar hasta el final, pero, voy a dar, voy a hacer todo, todo lo que esté dentro de mí, para llegar aquí, parte de las finalistas, pero no, no, sentimos a nadie, en mi, el reality, porque hay muchas buenas compañeras, hay excelentes luchadoras, como tal, la diabólica, está Tania, hay muchas, hay Cassandra, que también ya estuvo en Japón, entonces, este, no subes como a nadie, yo sé que tengo que estar al fin, para dar lo mejor de mí, y como te digo, dejar a Guerrero, en alto. Sí, exacto, y junto contigo, está la otra participante, que es hija de Funky, que es Lady Pink, que también está haciendo su campaña, en la Ciudad de México, ella vive en el Distrito Federal, si no me equivoco, y es, es, digamos que, tú, junto con ella, son las dos participantes, que representan nuestro estado, y están, ahora sí que, con esa gran responsabilidad, tú de llevar la escuela de tu papá, y ella la escuela de Acapulco. Exacto, estamos en diferentes equipos, por obvia razones, no nos iban a poner juntas, ella está en el equipo rojo, yo estoy en el equipo amarillo, pero, yo sé que ella también va a dar mucho de que hablar, de que también va a llegar muy mejor, y esperemos que sí, porque, tenemos la responsabilidad de, de que, Guerrero sea conocido, como también una escuela de lucha libre de talento, donde hay talento tanto fernil, como varonil, porque hay excelentes luchadores, tanto en Guerrero, como en Quantingo. No, y aparte las dos rudas, imagínate que, 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 ¿Qué pasó harían ustedes dos, luchando contra quien les pongan? Yo creo que por eso, no nos quisieron poner juntas. Sí, para que no hicieran equipo, pero bueno, ¿Qué viene para Diva Virtual, después de esta pandemia? ¿Cómo te visualizas? ¿Cómo te ves? Pues, la verdad es que hay muchos proyectos, en cuanto a la lucha libre, pero por ahorita, por hoy, el que tiene mi atención es heroína, porque, este, es algo que, que yo, ya, este, que me llama mucho la atención, que yo sé que tengo una responsabilidad, entonces, ahorita, es en esta, en la que estoy enfocando, estoy enfocando, no sé si más adelante, me digan algún cinturón, alguna máscara, voy a buscar tener, en mi, en mi haber, alguna máscara, tengo el cinturón de la escuela de lucha libre, superloco, superloco, que soy campeona del estado de guerrero, eh, yo, pero tengo las intenciones de ganarme, algún otro campeonato, de alguna otra empresa, y la verdad es que, eso está entre, entre mi mente, voy a tratar de cumplirlo, cumplir, al igual que una máscara, yo no tengo ninguna máscara, por ahorita, te ganaba, te ganaba, pero, ¿por qué no? este, este año que venga, yo creo que, debo de cumplir, ya sea el cinturón, y la verdad es que en heroína, tenemos mucha oportunidad, porque, al ser cuarenta y ocho, y diferentes estilos, las igualidades van a estar, al fin, al fin. Sí, y aparte, va a ser una plataforma, para ustedes, pública, perdón, pero es que acaba de caer un rayo, digo, va a ser una, van a ser una plataforma, muy importante, para ustedes, en cuestión de publicidad, en cuestión de, de plataforma, para que vean su trabajo, y seguramente, después de ser reality, les van a llover, ya sean propuestas, de alguna empresa grande, o, mucho trabajo, de manera independiente. Pues la verdad, esperemos que sí, porque todos estos meses, hemos estado, parados, todos, no solamente, las luchadoras, no todos los luchadores, y la verdad es que, yo espero que salga, mucho trabajo, después de que se levante, esta pandemia, no nada más para mí, sino para la gente, y no es tanto, por el dinero, sino por, porque nos hace falta, tanto a los luchadores, luchar, como a la gente, ir a desestresarse, en un lugar, donde hay lucha libre, yo sé que mucha gente, ya pide, ir a una arena, porque ya quiere, ir a gritar, ya quiere ir a ver, la lucha, entonces, yo sé lo que se siente, que estoy aficionada, y sigo siendo aficionada, a pesar de ser luchadora, me encanta, ir a la lucha, entonces, sé lo que se siente, y esperemos, y esperemos que, que terminando todo esto, de la pandemia, podamos seguir luchando, nosotros, y la gente seguirá, con las arenas. Pues sí, sí, esperamos que todo esto, mejore pronto, que podamos regresar, a las luchas, que podamos, a toda la gente, que nos está viendo, que podamos regresar nuevamente, a vernos en una función, de lucha libre, a gritar, yo tomando fotos, ustedes luchando, ellos disfrutando, del ambiente, que se vive en la lucha libre, porque la lucha libre, se vive mejor en vivo, y no hay como ir, a la lucha libre, y gozar, de todo eso, que se vive, en una función, de lucha libre, porque las, digamos, que la experiencia, es única, un día, vas a la lucha libre, y te enamoras, porque, se viven muchas emociones, se viven, de todo, y no hay como ir, a la lucha libre. La verdad es que sí, esperemos que la gente, siga, cuanto se pueda, todas las medidas, que nos sigan apoyando, y yendo a la lucha, ya sea en una arenita, ya sea en donde haya, pero que nos apoyen, en ese aspecto, porque al final de cuentas, nosotros nos debemos, a la gente, entonces, esperemos que cuando ya, todo esto se levante, la gente siga, y yéndonos apoyar, yéndonos apoyar. Sí, así es, y aparte es, yo creo que, es importante reconocer, el trabajo, del luchador, de la primera lucha, como el de la estrella, ¿por qué? Porque gracias a todos ellos, se conforma un cartel, gracias a todos ellos, que la lucha sigue, digamos que, en el gusto de la gente, gracias a todos los que participan, a los promotores, a los que venden cerveza, a los que venden máscaras, a toda la gente que asiste, porque todos hacemos, una gran familia, y ahí conocemos, a todo tipo de estratos social, ahí la lucha libre, aglutina a todos, y todos visitamos al unísono, ya sea a los rudos, o ya sea a los técnicos, pero ahí nos volvemos, una sola voz, y disfrutamos, en un momento, nos olvidamos de nuestros problemas, y ahí disfrutamos, de lo que es, un evento de lucha libre, y nada como eso, ¿verdad, Guara? La verdad es que no, la verdad es que yo he visto, que ha ido muy bien vestida, y gritan ahí, gritan todo, o sea, gritan hasta lo que no, Sí, 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 o sea, hay de todo en este mundo, y sobre todo, ahí lo ves en la lucha libre, pues la verdad, me dio muchísimo gusto, muchísimo gusto platicar contigo, saber que estás bien, algo más que quieras agregar, a esta plática, nada más que me sigan, en mis redes sociales, estoy en Facebook, como Diva Cruz, en Instagram, estoy como Diva Virtual, y en mi página, Diva Virtual Luchadora, entonces esperamos, que me sigan apoyando, en este reality de heroína, yo haré todo el desempenso, pero ustedes apóyenme, con sus likes, con sus comentarios, comentarios, exacto, síganla, ella en Facebook, está como Diva Cruz, y sobre todo, si quieren adquirir, una bonita máscara, como la que trae ella puesta, con gusto, ella los atiende, con gusto, digamos, que se hace a la negociación, y con gusto, ella puede vender, ya sea ese modelo de máscaras, o otros que tienes, que son con diferentes diseños, diferentes telas, lógicamente, que ustedes viven, de la mercadería, ustedes viven de todo esto, y si alguien quiere tener, una bonita máscara, en su colección, pues contacten a Diva Virtual, a través de las redes sociales, apóyenla por favor, porque es una digna representante, de nuestro estado de guerrero, es una luchadora, aguerrida, es una guerrera, y pues, es hija del diablo rojo, que más podemos decir. Pues muchas gracias a ti Manuel, por toda la entrevista, gracias a todos los que se conectaron, para saber un poquito más de mí, como dice Manuel, tenemos máscaras, playeras, hay tazas, lo que les gusten, y espero que se les vaya pasando siempre. Exacto, sí, de eso se trata, ya sabes, tú también mantén viva tus redes sociales, para que la gente interactúe contigo, para que la gente, que quiera saber un poquito más de ti, las fotos, ya sabes, esto, hay que saber manejar las redes sociales, a beneficio de uno, y en tu caso, como luchadora, pues tienes que manejar lo que es la mercadería, y pues ya saben, vuelve a repetir por favor tus redes sociales, para que la gente las vea, las oiga y las anote. En Facebook estoy como diva virtual luchadora, en Instagram estoy como diva virtual, espero que me digan, me apoyen, y ya saben, aquí estamos. Pues bueno, la verdad, me dio mucho gusto que me hayas abierto las puertas de tu casa, de tu hogar, te agradezco mucho, de parte de Estrellas del RIM de Guerrero, pues eres una más, que pasó por esta plática entre amigos, no fue, ya sabes, te dije, no es la típica entrevista mecánica, no, es una plática entre cuates, es una plática entre amigos, conocemos, nos conocemos, nos hemos, he ido a cubrir las funciones de tu papá, ahí nos hemos visto, nos hemos saludado, y pues esperemos verte pronto nuevamente por Chilpancingo, espero yo también pronto ir a Chilpancingo, porque tu papá me prometió ir a comer algo delicioso, así que yo no me lo pierdo, nada más estoy esperando, nada más estoy esperando que pase esta pandemia. Gracias, muchas gracias a ti por esta plática, gracias a todos los que nos siguieron, y espero que me sigan apoyando. Claro que sí, mira, un último comentario, dice, vámonos, saludos compa, y a tu invitada, y arriba al pancracio. Saludos a todos los que se conectaron. Pues gracias, Niva, nos vemos, recuerda, hay que cuidarse, porque la pandemia todavía está presente, cuídate mucho, gracias, bendiciones, gracias, 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 bendiciones, y estamos en contacto. Igualmente, igualmente, bye. Pues muchas gracias, amigos, buenas noches, que descansen, nos vemos mañana, a cuidarnos, porque está lloviendo por acá en Acapulco, gracias.